Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí estamos Mauricio Katayama y Ostar Pecheni, clientes y líderes de la tienda online Global Intergold. Amigos, ahora mismo estamos en Japón, un país de una cultura sin duda muy interesante, muy diferente del resto del mundo y que nos lleva impactando durante miles y miles de años. Entonces dice que es tierra de samuráis, tierra de samuráis, entonces entre lo que más nos llama la atención de la forma de existir de los samuráis, de su mentalidad y sobre todo porque tenían esos resultados, porque tenían esos resultados tan sólidos en lo que hacían. En su caso era el arte de la guerra y el arte de vivir, en nuestro caso pues es el negocio de oro. Podríamos hablar horas y horas de la cultura japonesa, pero lo que más llama la atención es la convivencia interna, es la cultura de convivencia entre las personas, es el respeto mutuo y el sentido de lealtad, de pertenencia y esos son los valores verdaderos de un equipo, de un equipo de verdad. Sabéis, es impactante, pero el código de ética de los samuráis del equipo dice que cuando decía tiempos atrás que cuando un samurái, un capitán, se moría, junto con él se tenía que morir todo su equipo. Fijaros qué sentido de unidad, de respeto, entonces gracias, gracias a eso pues perduraron durante tantos cientos de años. Entonces bueno, aprovechando que estamos en Japón, me gustaría que Mauricio contaras un poco por qué tú ves importante el trabajo en equipo en nuestro negocio. Hola a todos, mi nombre es Mauricio Katayama, soy del time de Japón. Estamos aquí en Monte Fuji, en un templo sagrado de samuráis. Vamos a intentar llevar la cultura a todo el mundo, enseñar el servicio de trabajo en equipo, conquistar los corazones y respeto, no comprando con la plata, y sin con mucho respeto y mucha perseverancia, mucho esfuerzo. Gracias al time de Global Intergold, gracias a OSTAP, gracias a todos. La empresa es una empresa real, es la empresa que va a estar siempre con nosotros, apoyando y vamos a ganar realmente mucha plata. Gordo, Gordo, Totemo y Kimochi Narimasu. Gordo es dinero real. Este negocio con OSTAP, con todos los líderes Antonio, hoy que estamos aquí en Japón, vamos a hacer un negocio con mucho respeto y con un time perfeito, un time que pueda vivir mucho, mucho tiempo como si fuese la cultura japonesa. Vamos a intentar pasar todo el mundo la mensaje de una verdadera equipe. Simplemente, gracias a Global Intergold, puedo estar aquí del lado de un samurái también. Vamos a hacer muchos y muchos corazones felices. Ven a Global Intergold, ven a ganar plata. Gordo, Chile y Ale. Global Intergold, the online gold shop.